Muchas gracias a todos por estar hoy dando su tiempo y su conocimiento Y bueno, pues damos la palabra a Héctor Marín que nos va a platicar sobre esta tecnología Muchísimas gracias, buenos días a todos Y sobre todo quiero agradecer la oportunidad de poder participar en este panel tan distinguido Es un honor para mí compartir micrófonos con mis colegas Que yo siempre les aprendo mucho en este tipo de eventos Entonces pues doblemente agradecido por esta oportunidad Para tratar de poner un poco en contexto este tema del 5G Me gustaría muy rápidamente dar la visión de cómo es que llegamos a este 5G Algunos de ustedes recordarán que hacia finales de la década de los 80, principios de los 90 Es cuando surgen las primeras propuestas de la telefonía móvil En aquellos años pues básicamente lo que nos ofrecía era literalmente movilidad Los teléfonos generalmente eran dispositivos un tanto cuanto grandes Y pues más allá de lo que era poder estar comunicado dentro del área de cobertura No teníamos algún otro servicio Y eso es lo que se conoció como la primera generación de la telefonía celular Que eran sistemas analógicos y repito solamente nos daban esta parte De la movilidad Posteriormente viene la introducción de lo que se conoce como la segunda generación de la telefonía Que es a través de la digitalización de los sistemas Esta digitalización que es lo que nos trae Era revolucionario contar con estos servicios digitales Que empezaban desde el famoso identificador de llamadas Ya podíamos ver que nos estaba marcando Y eso era algo maravilloso para su época El revolucionario envío de mensajes cortos El famoso SMS Que fue algo que bueno, vino a cambiar también la manera en que nos empezábamos a comunicar A través de los mensajitos Y bueno, empezamos hasta a inventar en cierto modo un nuevo lenguaje Que era abreviado, ¿no? De cómo íbamos mandando las distintas palabras, ¿no? Por este método de envío de mensajes cortos Sigue avanzando el tiempo y llegamos a lo que es la tercera generación En la tercera generación se caracteriza básicamente por el hecho de ya poder contar Con conectividad a internet Es decir, ya podíamos tener algún tipo de conectividad Vamos a llamarle con velocidades bastante decentes Hay que recordar que veníamos de un mundo en el cual Nos conectábamos en casa a través del famoso dial-up Esto es velocidades que estaban en el orden de los 30 a los 50 kilobits por segundo Vamos a velocidades súper, súper lentas Y lo comparamos a lo que tenemos el día de hoy Pero bueno, cuando se introduce la tercera generación Aparte de lo revolucionario era el hecho que teníamos esto de manera móvil O sea, ya no estamos sujetos a un lugar fijo para poder tener esta conectividad Avanza la tecnología y viene lo que es la cuarta generación También conocida como LTE Los ingenieros no somos buenos para poner nombres Entonces, cuando se estaban haciendo todo lo que era el diseño de la tecnología En los distintos foros de estandarización Pues de repente el nombre que surgió fue LTE Long Term Evolution Es decir, esta evolución a largo plazo Y así se le quedó Y pues bueno Esta cuarta generación, ¿qué es lo que hizo? Bueno, además de integrar todo lo que ya traíamos de la primera, la segunda y la tercera generación Nos ofrece mayores velocidades de conectividad de datos Y muy interesante que a través de la introducción de esta cuarta generación Vino un desarrollo muy importante de lo que son nuestros dispositivos móviles Nuestros teléfonos Porque ya empezamos a contar con dispositivos, con un sistema operativo Y entonces se empieza a generar todo un ecosistema alrededor de ello Y esto nos abre la puerta a lo que es la famosa quinta generación La quinta generación, tenemos una laminilla Si me hacen favor de proyectarla En donde la quinta generación no es solamente una evolución Más una evolución tecnológica Es algo que viene definido a través de la estandarización Que se va definiendo a través de la misma UIT La Unión Internacional de Telecomunicaciones Y los organismos de estandarización Como uno que se conoce como el 3GPP Que es el Third Generation Partnership Project Y en el seno de estos organismos de estandarización Es donde vamos presentando todo lo que son estos avances Ahora bien, ¿qué es lo que nos está trayendo la quinta generación? La quinta generación fundamentalmente nos tiene tres grandes pilares Los tres grandes pilares de esta quinta generación Por un lado tenemos aumentar estas velocidades El hecho que vamos a poder contar con velocidades del orden de gigabit por segundo Es decir, estamos hablando de mil megabits por segundo Hoy, para poner en perspectiva Vemos que la velocidad de conexión que tenemos Tanto en casa como en nuestros sistemas a móviles Pues podemos andar en el orden de los 50 megabits por segundo Bueno, cuando tenemos ya hablamos de la quinta generación En la quinta generación hablamos del orden de mil a dos mil megabits por segundo Estas velocidades pues realmente van a depender de muchos factores Que vamos a mencionar en un momento Pero bueno, este es uno de los grandes pilares de lo que es 5G Otro de los pilares de 5G es el poder conectar a muchísimas cosas al mismo tiempo Y esto se conoce como conectar conexiones masivas del internet de las cosas Ya lo que estamos viendo es que no es únicamente conectar a personas Que nosotros nos estamos comunicando Sino el hecho de poder contar con básicamente cualquier dispositivo que es susceptible a ser conectado Desde evidentemente en nuestros dispositivos Nuestros relojes, en la cafetera, en nuestros vehículos Es decir, realmente prácticamente todo lo que sea susceptible de ser conectado Y entonces, en la quinta generación se estima que vamos a poder conectar Alrededor de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado Entonces, esta densificación que se tiene Los protocolos de 5G me permiten manejar todas estas conectividades de manera simultánea Y el tercer eje que identifica a 5G es lo que le llamamos servicios de emisión crítica Es decir, aquellos que son muy susceptibles al tema de los retardos Vamos a pensar que yo ahorita mando un mensaje Ya sea vía WhatsApp o mando un correo electrónico Y ese correo vamos a pensar que llegó retrasado O el mensaje llegó retrasado un par de segundos ¿Tiene algún impacto? La verdad es que no Sin embargo, cuando estamos hablando de esto que le denominamos servicios de emisión crítica Que son súper sensitivos a lo que son los retardos Entonces, ahí es donde aplica la quinta generación Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de los autos conectados El hecho de que me puedan alertar que si voy a dar vuelta a la derecha Va cruzando un peatón, va pasando una bicicleta Eso en fracciones de segundo puede significar la diferencia entre chocar o atropellar a alguien y no hacerlo O pensando en una operación En donde un médico que está operando remotamente Y a través del equipo, si corta dos segundos después de donde tuvo que cortar Pues ponemos en riesgo la vida Uno de los ejemplos que ya tenemos en este momento Que ya se están llevando a cabo Son en todas las fábricas Que se están implementando a través de lo que conocemos como Industria 4.0 En donde los procesos se llevan a cabo tan rápido Que se van poniendo los componentes a grandes velocidades De tal forma que si la instrucción le llega retrasado a medio segundo Estamos hablando de 500 milisegundos Es muy probable que el componente no va a ser ubicado en donde estaba diseñado originalmente Entonces, vemos que hay muchas aplicaciones que en este tercer pilar de 5G Van a tener una importancia fundamental ¿Cómo hacemos posible todo esto? A través justamente de lo que es el espectro radioeléctrico Y en el espectro radioeléctrico hay que echar mano de todo lo que tengamos posibles Bandas bajas, bandas medias, bandas altas Espectro licenciado, espectro sin licencia, espectro compartido Es decir, vamos a requerir de grandes cantidades El espectro es como la autopista por donde van a circular los vehículos De tal forma que al tener grandes autopistas puedo estar circulando Y muy importante, no quiere decir que todos necesariamente requerimos de este tipo de conectividad O estas grandes velocidades Y la gran ventaja de 5G es que podemos acomodar a todas las necesidades De tal forma que vamos a tener un carril en donde van los vehículos a super altas velocidades Porque tienen una necesidad muy específica de transmisión de video de alta definición Cámaras de seguridad, etcétera Y también vamos a tener a las aplicaciones Me va a poder soportar en otros carriles de esta super autopista Aplicaciones, vamos a decir, que no son tan demandantes en términos de las velocidades Y finalmente, esto lo que nos permite es tener una gran variedad de despliegues En donde vamos a poder combinar y complementar distintas tecnologías Que vamos desde la parte inclusive de Wi-Fi y todas sus mejoras Junto con la parte de 5G De tal manera que va a ser muy versátil la manera en que vamos a poder estar operando En las diferentes áreas en donde podemos ir utilizando a 5G Con esto les cedo la palabra a mis colegas para continuar Y vamos a seguir platicando en el curso de este panel Sobre las características muy específicas de lo que es 5G Si nos pudieran como explicar, por ejemplo Ya nos han hablado sobre qué es la 5G Y sobre todo, qué tipo de problemáticas podría resolver Porque estaríamos necesitando esta tecnología en cuestiones muy específicas Y bueno, hablando en este contexto, por ejemplo, de la pandemia Y que se me hace como muy importante Si pudieran tratar sobre esto, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, tener esta tecnología Hubiera sido un factor diferenciador Por ejemplo, Ernesto, creo que nos podríamos Nos podrías hablar mucho del contexto para los negocios, ¿no? En cuanto a transformación digital Encantado Bueno, gracias Mónica Felicitaciones a YouGov otra vez por esta edición Y siempre un privilegio estar aquí con mis amigos y con la audiencia Después de esta explicación tan sencilla Que hace Héctor Marín Pareciera que esto es muy sencillo Pero es una evolución muy importante Acerca de esta pandemia Yo diría Primero, es la primera vez en la historia de la humanidad Que nos toca un fenómeno de salud pública Una pandemia En condiciones que ya podemos llamar de hiperconectividad ¿Sí? Y vean la diferencia que esto hace Vean cómo podemos estar teniendo esta sesión Los chicos pueden estudiar Por diferentes plataformas Lo están haciendo también por la radiodifusión Se han activado todos los medios de transmisión de voz y datos Y de repente pensamos que la radiodifusión es obsoleta Y ahí está clarísimo que no Y que tiene una penetración muy alta Pero las capacidades que nos dan las tecnologías de la información Son magníficas Quiero recordar algo muy importante La constitución política dice que la conectividad es un derecho básico para los mexicanos Y ahora que yo escuchaba a Héctor Pensaba ¿Cómo nos va a impactar cuando estemos en este 5G? Creo que cuando pasemos esta pandemia La primera preocupación que vamos a tener O tenemos desde ya Es asegurarnos que efectivamente Todos los mexicanos estemos en esa hiperconectividad Porque es nuestra fuente de trabajo Educación, cultura, entretenimiento, información, socialización Se vale jugar en las redes Pero también nos permite salir adelante Yo lo he llamado un empujón digital Les pongo un ejemplo Antes de la pandemia 27% de la gente Trabajaba de manera remota Parcial o totalmente En los días más álgidos de esta pandemia Rebasó el 81% Claramente no vamos a regresar al 27% No sé en cuánto nos quedaremos 40, 45% sería razonable Y seguir avanzando Pero vamos a quedar con la conciencia De esa importancia Regreso al 5G Que ya fue explicado A veces pareciera Que Estas explicaciones del internet De las cosas Fueran muy vanas Pero toda esta narración Del millón de dispositivos Por kilómetro cuadrado Que refería Héctor Marín Nos daría por ejemplo Hoy la posibilidad De traer wearables Que estuvieran monitoreando Nuestra salud Que al llegar a un centro comercial O a un supermercado No tuvieran que hacernos las pruebas Porque En tiempo real Estuviera emitiendo Con un chip minúsculo Que costaría Casi nada Inserto en nuestra camiseta O nuestro reloj inteligente Mandando la información De nuestra temperatura Oxigenación Etcétera Va desde la cafetera Que describió Héctor Hasta Temas de salud Pero en buena medida Ese internet de las cosas Ya está aquí Ya tenemos una conectividad De objetos Lo que sí es que Esta narración Que nos hace Héctor Nos deja claro Que se va a multiplicar Por mucho ¿De qué va a depender? A reserva de entrar Ahorita temas más específicos Como el espectro Las concesiones Yo digo que esta va a ser La fase tecnológica Más intensiva En inversión La competencia Se va a dar Por inversiones intensivas Porque se tienen Que multiplicar Varias veces El número de sites Por kilómetro cuadrado Necesitamos Conectividad Mucho más cercana Para esta Quinta generación Entonces Sí va a ser intensiva En En inversiones Prácticamente Terminaría diciendo Que una preocupación Que tengo Y A ver si coinciden Conmigo Mis amigos y amigas Aquí en el panel Es Que siento que esta pandemia Nos puede significar A México Un ligero retraso En la adopción De 5G Porque mientras Algunas redes Ya fueron encendidas En Escandinavia En Europa continental En el Reino Unido En Asia En el resto De Norteamérica Aquí sabemos Que las empresas Traían ya Los planes De negocio Pero van A Han anunciado Ya que Van a frenar Necesariamente Sus inversiones El segmento Móvil Del sector De telecomunicaciones Ha sido el más Afectado En esta pandemia Curiosamente Porque todo ese Tráfico Móvil De voz Datos Streaming De audio Video Que hacíamos En la calle Sobre redes Celulares Nos lo trajimos A wifi A la casa Redes fijas Inalámbricas Entonces El segmento Móvil Que generaba 6 de cada 10 pesos En el sector Bajó a 5 De cada 10 pesos Tan solo En el segundo Trimestre Entonces Han anunciado Fuertes ajustes En sus inversiones Más la otra Preocupación Que tenemos En México Que es Determinar De tener Cobertura Acabalida Tenemos Redes Que tienen Una magnífica Cobertura En términos Poblacionales Pero El margen La ranchería La comunidad Apartada Es mucho más Cara de conectar Y es la que hoy Resulta ser Una preocupación Pero pues Bienvenida La 5G La quinta generación Y para eso También los ingenieros Acuñaron En esta noción Del leapfrogging No tenemos Que esperar A terminar Toda la cuarta Generación Con cobertura En México Para Ya dar el salto A esta 5G Que nos tenemos Que asegurar Que nos llegue Muy pronto Y nos tenemos Que asegurar Que nos llegue A todos los mexicanos Si me permiten Paro aquí Mi primera intervención Muchas gracias Este Yo creo que Sobre las oportunidades Y los retos En Iberoamérica Salma Nos podría Dar como Un panorama Bastante bueno Con la experiencia Que tiene Adelante Salma Gracias Gracias Mónica Yo quiero también Felicitar a Hugo Por esta Iniciativa Y saludar Tanto a los panelistas Como al público Que nos esté escuchando Yo quisiera Dar un contexto Un poco más amplio Para que podamos Entender Cómo estamos En 5G En Iberoamérica En realidad Tenemos varios retos Delante de nosotros Y COVID Nos ha impuesto Todavía Retos adicionales Sabemos Que la situación Nos recibe La secretaria Ejecutiva De la CEPAL Con unas noticias Alarmantes En cuanto En cuanto Al desempeño Y la situación Actual De Latinoamérica Una región Que no había vivido Una crisis Tan Dramática Como la que Tenemos hoy Ella mencionó Que el PIB Caerá El 5% El valor De las Expostaciones Disminuirá El 15% La caída De demanda Y paralización De la oferta Llevarán Al cierre De millones De empresas Se tendrán Que Buscar Nuevas Formas De empleo Y Habrá Gente En extrema Pobreza Pero No debemos De quedarnos Ahí Precisamente Las tecnologías De la información Y las comunicaciones Son Una herramienta De supervivencia Que nos permiten Ver O tener Una visión De futuro Diferente Bueno En primer lugar Felicitarlos Por la organización De este evento Creo que Además de Oportuno Es sumamente Relevante E incluso Si vemos El título Mónica Tecnología 5G En Iberoamérica Penetración Mitos Y políticas Públicas Pues creo Que me parece Que es Una Un título Provocador Y de la mayor Relevancia Para toda la sociedad En referencia A lo que Muy bien Nos expuso Héctor De esta Evolución Y generaciones De las Comunicaciones Móviles Quisiera agarrar Eso para referirme A algo Que para mí Puede ser un mito No quisiera Generar polémica Con esto Pero Igual Y también Es un buen Punto de partida Para la discusión Que vamos a tener Pero Me parecería Que Es un mito Concebir Concebir A 5G Solamente Como una Nueva Generación De comunicaciones Móviles Me explico Para mí 5G Es una Nueva Herramienta Que nos va A permitir Cambiar Nuestra Percepción Del mundo Y esto Lo estoy diciendo En sentido Literal Ya lo Explicó Héctor En términos Muy sencillos 5G De lo que Se trata Es de una Mayor capacidad En la Transmisión De datos Más Dispositivos Por área Una mayor Densidad De dispositivos Por área Lo que nos Va a llevar A este Internet Masivo De las Cosas La Cafetera Los Wearables Que nos Decía El doctor Piedras Esta Hiperconectividad Entonces Con toda Esta Hiperconectividad Lo que va A pasar Es que Podemos Conocer Lo que Está Pasando En el Mundo En todo El Mundo En tiempo Real Otra De las Características Muy relevantes De 5G Es la Latencia Que se Estima Que podría Bajar Hasta Un Milisegundo Y esto Si lo Ponemos En perspectiva Estamos Hablando Que el Cerebro Entre que Vemos Una Imagen Y Nos Está Llegando Al Cerebro Pues Aproximadamente O También Para un Sonido Entre que Lo Escuchamos Y Nos Llega Al Cerebro En Promedio Estamos Hablando Que ese Tiempo De reacción Son De .13 Segundos O sea En milisegundos Estamos Hablando De 130 Milisegundos Si se Ven 5G Podría Ser Y con La latencia Que están Manejando Podría Ser Incluso Incluso Más Más Rápido Que Tarda Nosotros En Percibir Algo Y Llevarlo Al Procesamiento Del Cerebro Entonces Por esto Es Lo Que Digo Que Literalmente Puede Ser Que Vamos Estar Percibiendo El Mundo De Manera Distinta Y Para Que Podamos Tener 5G Que Es Lo Que Se Va A Requerir En primer Lugar Y También Lo Decía Héctor En Su Lámina Más Espectro En Más Espectro En Distintos Rangos De Frecuencias Las Bandas Bajas Por Menos De 1G Que Es Lo Que Nos Puede Dar Más Cobertura Las Medias Entre 1 Y 6 Y Las Altas Que Ya Son Las Bandas Milimétricas En General Las Mayores De 6G Esto Por Supuesto Tener Todo Este Espectro Sería Inútil Si No Tenemos Infraestructura Si No Tenemos Redes Que Puedan Soportar Todos Esos Datos Que Se Están Generando En La Part Inalámbrica Y Para Esto También Como Bien Lo Decía El Doctor Piedras Pues Lo Que Se Requiere Son Inversiones Intensivas Luego Entonces Creo Que De Las Reflexiones Que Debemos Hacer En El Plano Regulatorio Y De Políticas Públicas Es Cómo Hacer Disponible Más Espectro Y Generar Las Condiciones Sobre Todo Mónica Para Que Se Puedan Ejecutar Estas Inversiones Intensivas Respecto A la Pandemia A la Que También Se Refirió El Doctor Ernesto Si Esto Va A Implicar Un Retraso Probablemente Así Sea De hecho Nosotros En La Licitación De Espectro Estamos Tomando En Cuenta Que Opina La Industria Si Es Un Buen Momento No Para Realizar Licitaciones De Espectro Radio Eléctrico Pero Creo Que También Deberíamos De Pensar Probablemente Que La Pandemia Ha Venido A A Acelerar Y Es Un Incentivo Para La Transformación Digital Hay Servicios Esenciales Que No Se Pueden Detener Hablando En La Medicina Servicios Públicos Como La Recolección De Basura Seguridad Alumbrado Público Etcé Y Entonces Aquí La Pregunta Que Yo Haría Es En Qué Medida 5G Con El Internet Masivo De Las Cosas Con Estas Nuevas Capacidades Nos Va A Permitir Automatizar Todas Esas Actividades Que Son Esenciales Y Que Pese A Una Pandemia No Pueden Detenerse Yo Creo Que Si Hay Un Riesgo De Esta Recesión Económica En Retraso De Inversiones Pero También Deberíamos De Generar Condiciones Para Acelerar Esa Transformación Digital Esa Sería La Primera Reflexión Ahora Mónica Gracias Muchas Gracias Edgar Sí Bueno Gracias Por Por El Espacio Por Poderme Tener La Oportunidad De Participar Con Este Panel Tan Interesante Mi Intervención Además De Todo Lo Que Se Ha Hablado Tiene Una Orientación En Dos Puntos La Primera Es Que Una Vez Que Tengamos Toda Esta Autopista Y Toda Esta Hipercognitividad De Todos Estos Componentes Para Para Generar Toda Esta Nueva Dimensión De La Vida La Nueva Realidad Pero Evolucionada Con La Nueva Realidad Tecnológica Es Que Toda Este Toda Esta Cantidad De Información Que Que Se Puede Obtener De Cada Uno De Los De Los Componentes O De Las Cosas Que Podrían Estar Disponibles Para Entregar Un Servicio A La Ciudadanía Debe De Estar Acompañado De Una De Una Solución De Tecnología Que Permita La Coordinación Y La Armonización De La Operación De Todos Estos Componentes Es Importante La Autopista Será El Colector De La Información Pero El Procesamiento Y La Toma De Decisiones De Cada Uno De Los Componentes Algunos Serán Autónomos Con Todos Los Los Sensores Por Sí Mismo Para Toma Decisiones Pero La Intercomunicación Entre Varios Además De Eso Tiene Que Estar Organizado Y Coordinado Por Algo Que Los Que Los Integre Y Que Tenga Tenga Esta Información Esos componentes Además Deben De Contar Con Tecnologías Como Nube Integración Híbrida De Diferentes Infraestructuras Así Como Aprovechar Lo Que Contamos Ahora De Machine Learning Y Inteligencia Artificial Justamente Para Que Todo Ese Análisis Sea Ágil Orientado A cada Uno De Los Tipos De De Servicio Que Debemos Proporcionar Y Es Importante Que Desde Ahora También Se Vea Cómo Se Va Evolucionando Justamente Para Poder Entregar El Mayor Beneficio A La Ciudadanía Es Importante Que Que Se Visualice Y Se Vaya Haciendo Una Proyección Digamos Que En Conjunto Para Ver Cómo Se Va Evolucionar Y Dar Esa Entrega Digamos Que Ya De Servicios Finales Para Todos Los 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 Sectores En Los Que Se Se Conformará Y Proporcionarán Esos Servicios Eso es Por Un Y Por Por otro Lado Me Parece Que Es Importantísimo Que Se Establezcan Las Políticas Públicas Adecuadas Para Para Garantizar La Seguridad Y Sobre todo En la Información Y Los Componentes Actualmente Actualmente Vivimos En Un En Un Mundo De En el que La Parte De Cyber Security Es Un Elemento Importante De De Consideración Que Debe ser Visto Digamos Con Mayor Seriedad El Escaneo Del Aire Es Una Realidad También Es Un Elemento Importante Que Se De Considerar Para Digamos Que Hacer Seguridad Seria Sobre todo En este Tipo De Ambientes En Los Que Si no Se Hace De Manera Contenida Y Adecuada Estructurada Organizada Y Basada En Estándares Lleguemos O Podamos Llegar A A Situaciones Quizás Que De Película Son Algunas Recuerdo Una Película De Las Últimas De Rápidos Y Furiosos Donde Desde Un Avión Prácticamente Controlaban Todos Los Automóviles Autónomos Que Todavía No Tesla Era Un Camino Diferente Pero Si podían Controlar 20.000 Autos Al Mismo Tiempo Bueno Exageré Pero Vamos Es Un Tema Importante Que Se Tiene Que Tener En Cuenta Sobre Todo Porque Muchos De Los Dispositivos De IoT Más Orientados A Los Usuarios Finales Regularmente Tienen Cámaras Tienen Micrófonos Así Que El De La Posible El Posible Hackeo De Un Dispositivo Del Cual Puedes Escuchar El El Audio Ambiental Y El Video Que Puedes Capturando Que Ahora Digamos Es Posible Con Cierto Tipo De Tecnologías En Un Momento Dado Teniendo Toda Esa Información Es Un Elemento Importante A Tener Muy A Tomar Muy En Serio Por Un Lado Y Por Otro Lado Insisto Debe De Estar Acompañado De Una De Una Plataforma Importante Que Ayude A Dar El Mejor Servicio Digamos Más Orientado A Los Ciudadanos Muchas Gracias Ernesto Como que Te veo Ganas De Decir Algo Pero Bueno Antes De Darte La Palabra Y Preguntarle Javier Me Hacer En Esta Parte De La Ciberseguridad Y De Los Datos Es Importante Como que La Industria Trate De Colocar No Solamente La Hiperconectividad Sino También Quien Se Puede Conectar A Esa A Esos Este Puedes Cuestiones De Internet De Las Cosas Pero Bueno Hoy Que es El Día Internacional De Acceso A La Información Y Hablando Esto De Los Datos Y De Todo Lo Que Pueda Estar En Algún Momento En La Nube Yo Creo Que Será Bueno Que Nos Platicar Un Poco Javier De La Parte De De No Sé Si En Este Momento Se Estén Generando Algún Cambio En Regulaciones O sea Si Ya En Este Momento Que Puedan Estar Entrando Este Tipo De Tecnologías Si Se Planea Por Ejemplo Así Como En Francia Una Red De Monitoreo De Las Antenas O Si Se Plantea Por Ejemplo Como Se Ha Hecho En Otros Ámbitos De Contratación Abierta Que Permita Por Ejemplo Extender Las Inversiones O Algún Modelo Que Estén Pensando De Pues No Tanto Una Consulta Ciudadana Como Tal Pero Si Quizá Un Lugar En Donde Sea Oficial Y Que La La Gente Pueda Acceder A Ver Que 5G ¿No? Donde Me Puedo Conectar Aquí Me Puedo Conectar No Puedo Conectar En Esta Tecnología Puede Ser Perjudicial A Mi Salud O A La Bioseguridad En Donde Está O No O O sea Que Radiofrecuencia Hay O sea Ese Tipo De Información Que Cualquier Ciudadano Pueda Pueda Acceder Si hay Como Un Planteamiento También Por Ese La Política Pública Ya Acabé Gracias Javier Gracias Mónica Fueron Varias Preguntas Creo que Es sumamente Relevante Y como Dices Hoy estamos Celebrando El Día Internacional de Acceso a la Información ¿Qué te Podría Comentar De Esto? Mira El Instituto Una De Las Características Que Lo Ha Distinguido Es Precisamente El De La Transparencia El De Que La Sociedad Los Académicos La Industria Tengan Pleno Acceso A Toda La Información Que Se Está Generando De hecho En Una Publicación Reciente De La Unión Internacional De Telecomunicaciones Se Reconoció El BIT El Banco De Información De Telecomunicaciones Que Es Una Herramienta De Acceso Abierta Del IFT Se Le Reconoció Como El Sistema La Plataforma Más Completa En Su Tipo De Las Que Puede Tener Cualquier Otro Regulador De Telecomunicaciones En El Mundo Entonces Eso Por Un Lado Siempre Tratamos De Hacer Disponible De Trabajar Con La Mayor Transparencia Y Hacer Disponible Toda La Información Hacerla Disponible A La Gente En Otras Cuestiones Que Tienen Que Ver Con La Política Pública Mónica Por Ejemplo Te Diría Lo Que Tiene Que Ver Con La Administración Del Espectro Tenemos Constituido En El IFT El Comité Técnico De Gestión Del Espectro Radio Eléctrico Este Comité Digamos Que Cualquier Persona Interesada Sea Fabricante Académico Investigador Este Algún Ingeniero Que Forma Parte De La Sociedad Civil Que Quisieran Participar De Estas Discusiones Que Tienen Que Ver Con La Gestión Del Espectro En Nuestro País Pueden Enviar Una Solicitud Para Ser Parte De Y Acudir A Las Reuniones Que Se llevan A cabo Dar Seguimiento De Los Acuerdos Las Minutas Lo Que Ahí Se Presenta Eso Sin Perjuicio De Que Cada Vez Que Vamos A Tomar Una Decisión De Carácter Regulatorio O sea Por Ejemplo Disposiciones De Uso Secundario Del Espectro Radioeléctrico Licitaciones Ahora Mismo Por Ejemplo Hay Una Consulta Pública Para Licitación IFT10 Que Es Espectro Radioeléctrico También Hay Una Consulta Pública Para El Uso De Espectro Secundario En Esto Por Ejemplo De Los Autocinemas Para Que Se Pueda Sintonizar Con Esto De La Nueva Normalidad Para Que A vez Del Radio FM Se Pueda Sintonizar El Audio De La Película En Los Vehículos Y Entonces Es Una Transparencia Permanente De Todas Las Decisiones Que Tomamos Que Realizamos Esas Consultas Públicas Es Nuestro Deber Recibir Esos Comentarios Y Dar Una Atención Puntual A Cada Uno De Ellos Antes De Tomar La Decisión Final De Cual Va A Ser La Regulación Que Vamos A emitir Entonces Esas Son Algunas De Las Cosas Que Hacemos En Cuanto A La Transparencia Y Acceso A La Información En el IFT Monica Buenísimo Me da Mucho 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 Escuchar Eso Y Yo Creo Que Algo Que Bueno Hay Varios Aspectos Creo Que Lo Que Comentan De Las Inversiones Es Muy Importante Que Para Que Pueda Llegar Esta Acortarse Esta Brecha Digital Que Realmente Haya Más Inversión Privada Entonces Me Gustaría Que Comentara Ernesto Sobre Estos Aspectos De Si 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 Por Ejemplo Cómo Crees Que Podría Incrementarse Esta Inversión Privada Qué Efectos Tendría En Los Negocios Y Pues No En Un Sector Telecomunicaciones En Realidad Sería Un Impacto Transversal En Muchos 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 Sectores Porque Si bien Entendemos Con Información Digital Va A Arrasar Si Nos Puedas Comer No Te lo Mencionas Mónica Porque Sé que Este es Un foro Para Especialistas La gente Que nos Está Escuchando Es Gente Involucrada Con El Sector Pero Hay Gente Que Todavía Piensa Que Es Que Las Telecomunicaciones Son Un Lujo Y Si bien Pesa Aproximadamente 3% Del Producto Interno Bruto Insisto Ya Es Un Derecho Básico Switch Del Internet En México Paralizamos Prácticamente A toda La Economía Incluida La Agricultura Que Ya Cursa Mucha Información De Su Operación De Mercado Por Redes De Telecomunicaciones Entonces Ya es Tan Transversal Como No Es La Electricidad O sea Ya El Tema De La Importancia No Debemos Discutirlo La Gran Preocupación Que Tenemos Todos Nosotros Siempre Industria Academia Gobierno Reguladores Es Todos Los Mexicanos En Los Mejores Términos De Cobertura Calidad Y Precio Entonces Es Muy Importante Tener Eso Incluso Yo Ahora Que Nos Escuchaba E Insisto Sé Que La Audiencia Es Es Especialista Pero A Mí De Repente Ha Venido Gente Muchas Veces Ha Venido Gente A Decirme Oye Pero Yo No Quiero Que Mis Objetos Se Se Comuniquen Entre Ellos A mí No Me Interesa Eso Es Una Fantasía No Es Cierto Si Algo Hemos Aprendido Es Que La Promesa De La Evolución Tecnológica Se Ha Cumplido Y La Hemos Adoptado No Hemos Generado Una Tecnología Que Se Haya Quedado Ociosa O En Desuso Al Contrario Cada Vez Somos Más Intensivos Inversiones Somos Lo Infraestructura Inversión Para La Infraestructura Somos Un País Todavía Y No Solo Para Telecomunicaciones Con Déficit De Infraestructura Necesitamos Más Y Necesitamos Mejor Por eso Es Muy Importante El Fomento Desde Competitive Intelligence Unit Hemos Documentado Mucho Que Hoy Quienes Están Invirtiendo Más Intensivamente Son Los Llamados Nuevos Competidores Ostentan 35% Del Mercado E Invierten 60% Del Total Pero Lo Dijo También Salma Jalife Aquí Es Un Concierto De Todos El Preponderante Los Nuevos Competidores Deben Intensificar Sus Inversiones Los Retornos Ahí Están Y Se Van A Multiplicar De Eso No Tenemos Duda Tampoco Como Economista Como Académico Del ITAM Siempre Digo El Gobierno Ha Mostrado Muy Buenas Capacidades En Tiempos Recientes Y Por Gobierno Me Refiero También Al Órgano Regulador Han Mostrado Muy Buenas Capacidades De Ser Eso De Ser Gobierno Y De Ser Regulador De Sacar El Espectro A Operar De Habilitar Participación Privada Pero Como Economista Yo Si Sigo Prefiriendo El Esquema En El Que El Gobierno Se Dedica A Ser Gobierno No Intente Ser Empresario Cuando Metieron Mano En La Empresa Satelital Dos Veces La Quebraron Cuando Telmex Era un Monopolio Público Hasta Mercado Negro De Líneas Había Eran Otras Épocas Claramente Pero Me Gusta Más Este Esquema En Donde La Autoridad Se Dedica A Sentar Las Condiciones De Operación Del Mercado Y Los Privados Y Por Privados Hay Muchos Que Están Queriendo Traer Esos Avances Tecnológicos A Las Personas A Los Hogares A Las Escuelas Y A Los Negocios Pero si Entonces Yo Me Quedo Con La Reflexión De Que Si Los Competidores Son Los Que Están Invirtiendo Más Intensivamente Toda Acción De Fomento De A La Competencia Que Viene Principalmente Del IFT Es Una Acción De Fomento A La Inversión Y A La Capitalización Para Esa Cobertura De Infraestructura Que Tanto Nos Hace falta Es Es Muy Importante Que 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 Haya Colaboración De Empresas No De Particulares Para Que Pueda Haber Crecimiento En Este Aspecto Pero Hay Una Preocupación De Un Mito También Que Hay Sobre Si El Que Haya Más Antenas Y Más Radiación Combinada Con Toda La Radiación Que Ya Existe O sea Pueda Generar Por Ejemplo Más Calor Y Afectar Cambio Climático Si El Colocar Las Antenas Quizá No Está Estructurada De Alguna Manera Tal Que De Repente Genere Cuestiones De Sustentabilidad Invasión Que Yo Sé Que Hay Muchos Protocolos Al Respecto Pero Es importante Hablar De ello La Palabra Que Un Momento No Solo Eso Que Narras Además Atrae Más Extraterrestres Está Demostrado A Cabalidad Les Robo Un Minuto Nada Más En La Historia De La Humanidad El Cambio Tecnológico Ha Traído Temores Que Si Genera Desempleo Siempre Termina Habiendo El Día Que Se Habilitó La Imprenta El Escribano Dejó De Tener Empleo Pero Se Creó La Industria Editorial Y Las Bibliotecas Si Y Hubo Especialización Y Terminamos Mucho Mejor Entonces Es Muy Común Tener Estos Mitos Recientemente El Temor Ha Sido Hacia Las Redes Sociales Que Si Es Ocupaciones Edgar Habló De Seguridad Y Yo Agregaría Privacidad Si Hay Mucho Trabajo Y Va a Haber Cada Vez Más Pero Es Para Estar Mejor Si No Nos Querríamos Entonces Regresar A las Cavernas Y Nos Comunicamos Con Tambores Yo Si Prefiero La Adopción Tecnológica Con Diseño Regulatorio Marco Legal Y Generalizado Y Luz Perdón Si No Estoy De De acuerdo Creo Que Es Este Va Por Ahí De hecho Quiero Darle La Palabra A Salma Porque Nos Va A Agregar Algunos Gracias Yo Yo Si Quiero Decirles Que 5G Nos Promete Una Transformación Digital Que Necesitica Osea Necesitamos Vemos 5G Lo Mencionaban Todos Ustedes Vemos A 5G Como La Carretera Y Vienen Asociados Otros Otras Tecnologías Disruptivas Como Es La Inteligencia Artificial La Ciberseguridad La Realidad Aumentada Y Todos Estos Elementos Que No Los Podemos Maximizar En Su Uso Si No Tenemos 5G Y Es Otra Vez Que Es Primero El Huevo O La Gallina Y Yo Creo Que Donde Debemos Nosotros Poner Nuestra Atención Es Como País Como Queremos Estar En Los Próximos 5 Años Y En Que Sectores Económicos Sociales Y Culturales Queremos Potenciar Esta Visión De Futuro Entonces En Ese Sentido Necesitamos Trabajar Al Menos Desde El Punto De Vista De 5G En Dos Temas El Tema De Formación De Recursos Humanos Porque Es Muy Importante Que No Solo Despleguemos Infraestructura Sino Que También Tengamos En La Capacidad Del Laboral De Poder Atender Las Necesidades Que Requiere Tener Este Despliegue De Infraestructura 5G Y Además De Lo Que Viene Como Valor Agregado De Todas Las Tecnologías Disruptivas Que Les Mencione Y Por Otro Lado Está El Tema De Este De Que Nichos Yo Ya Por ejemplo Ya Se Anticiparon En El Caso Mexicano Ya Se Anticiparon El Nicho De Manufactura Automotriz El Automotriz El Aeroespacial El Químico Y Algunos Otros Ya Son Este Sectores Económicos Que Están Utilizando Intensivamente Todas Las Funciones Que Nos Puede Proveer 5G Quizá Necesitamos Hacer Algo Que Hizo Brasil Un Plan De Digitalización Nacional Que Nos Permite Enfocarnos A Donde Queremos Potenciar Ese Desarrollo Y Esas Capacidades Porque Los Trabajos Del Futuro Nos Dicen Varios Especialistas Que Han Analizado Este Tema Requieren De Millones De Personas Haciendo Ciertas Actividades Que Hoy No Tenemos Esas Habilidades Y Capacidades Entonces Creo Que Debemos De Verlo Desde El Punto De Vista Holístico Para Que Podamos Aprovechar El Potencial De Estas Tecnologías 5G Buenísimo Y Este Y Bueno También Sobre Otros De Los Mitos Que Hay Este Sobre Y Creo Que Sería También Bueno Es Por ejemplo El Llamamiento Que Hizo Unos Científicos De la AMF